Muy buena gentucilla, el día de hoy desde la Liga Bazooka tenemos noticias y es que el día 24 de septiembre tendremos la jornada 2 de la Liga Bazooka Internacional. ¿Y quiénes se enfrentan? Pues atención, primero tenemos a Replik vs Teorema de Locos, después estará Brillante vs El Menor, la tercera batalla será Stewart vs Sweet Pain y la que cierra la noche es Chili Parker vs Eptos 1. Es increíble lo de esta jornada, ojalá se celebren todas las batallas que se han anunciado y no ocurra ningún imprevisto como ha sucedido anteriormente, yo sinceramente deseo ver ya el Chili Parker vs Eptos 1 con esa batalla de toque quiere ver arder el mundo. Ambos ya se han dejado ver por Twitter, Eptos 1 ponía, sin mucho caldo que no traigo cuchara, nos vemos en Argentina, gracias a Liga Bazooka de Toque Free y todo el team por la invitación. Y por parte de Chili Parker decía, Liga Bazooka fecha 5, el mejor de Argentina vs el mejor de México, barras sobre barras como argentinos corriendo hooligans en el 86. Nos vemos este 24 de septiembre en el Teatro Broadway. He estado leyendo muchísimos comentarios acerca de esa batalla, que si Eptos 1 100%, que si Chili Parker 3-0, déjame saber en comentarios qué batalla es la que más esperas y quién crees que será el MVP de la noche. Eso ha sido todo, gente, ya sabes, deja tu lado y suscríbete para nuevos vídeos como este, te recuerdo que puedes ser miembro del canal y así apoyas a Fride Verde para seguir subiendo contenido siempre. Nos vemos en un próximo vídeo y adiós.